Familia, aquí ya pasó un buen de rato y ahora sí les voy a dar un adelanto qué es lo que tengo en esta caja larga. Pues también me puse la música de hecho para animarme un poquito, solo que pensé que la casa estaba sola. Yo pensé que no había nadie, pues es que no se escucha nadie. ¡Hola familia! Bienvenidos. Vamos a pasar de esto a esto en un momento, porque bueno, vamos a comenzar este video arreglándonos, poniéndome guapa. Ya tengo la ropa del día de hoy que voy a estar utilizando. Yo siempre he dicho que soy una tabla. Ahorita lo importante va a ser esto y estos cabellos que estoy trayendo esta mañana. Y mi gente guapa, todo esto se lo vamos a deber a los perfumes de dossier que nos han inspirado pues a andar oliendo bien rico. Y en esta ocasión tengo dos perfumes de mujer que les voy a estar presentando el día de hoy, los cuales se llaman Fruity Brown Sugar y Citrus Green Apple. Estuve practicando para poder pronunciarlos. Bueno amigos, ahora sí mostrándoles los perfumes. Aquí tengo los productos que voy a estar utilizando para estarme maquillando, arreglándome y sobre todo estar con un aroma súper lindo con los perfumes de dossier. Miren, vamos a empezar con un delineador. Tengo mi brochita para este maquillaje en polvo que también tenemos aquí. Tengo corrector, mi enchinador. Este es un bilé. Aquí también tengo un bilé. Pero pues si han visto mis videos, lo he estado utilizando para hacerme unas chapitas. Unas pequeñas chapitas, darle color a mis mejillas. Por aquí tengo el rímel. ¿Qué más? Ah, aquí también tengo un bilé. Bilé o labial, lo conocen por allí también. Y pues en esta ocasión no tengo serum ni protector solar. Nada más me he estado poniendo crema en mi piel para humectarla y después ahora sí ponerme un poquitito de los productos que yo utilizo en mi diario. Ahora sí familia, vamos a pasar de este greñero que tengo. Ahorita me doy una peinadita, una manita de gato también. Y pues voy a comenzar con los productos, pues que pocos que utilizo yo aquí para darme una maquilladita. Primero crema. Les comentaba yo que no tengo crema de esa de protector solar que me compré en una ocasión y tampoco el serum. Lo rompí sin querer. Pero ahorita vamos a estar poniéndonos cremitos. Que también esa crema ha salido muy buena. Yo se la recomendé en una ocasión. Y yo no sé por qué, pero tengo la maña de pasarme así. Así por todo. Es que si no siento que no me entra bien la crema en la cara. Y bueno chicas, ahora sí les voy a platicar un poquito de los perfumes de Dossier. Que las que ya me acompañan, pues ya saben que tengo varios videitos donde se los he compartido, les he platicado, les he dado mi punto de vista. Y en esta ocasión pues ya voy a dar por terminada mis perfumes, miren. De la reseña que les voy a estar haciendo y un arreglate conmigo súper rápido. Porque se me llega la hora de ir rapidito por mis hijos. Y pues yo sé que ustedes o las mujeres andamos bien apuradas. Pero no dejémonos de... No dejémonos por un lado, sino que al contrario démonos nuestros 30 minutos de mínimo. Para ponernos guapas, salir a la calle. Ok. Ahora sí, en varios videos que les he mostrado ya les dije que Dossier tiene perfumes para mujer, para hombre y también unisex. A una súper promoción, porque para todos nosotros es una súper promoción. Dossier está inspirado en el nombre de perfumes de diseñador, pero en aromas también de esos súper guau. Para todos nosotros, si ustedes lo piden van a ver que no les estoy mintiendo. Los perfumes que he estado oliendo están muy bonitos, huelen muy bien, me han cautivado. A mí me gustaron los de unisex, pero hay para todos los gustos, ya saben. No a todos nos gusta lo mismo, vaya. Pasando a otra cosa, ya con la base correctora que hace milagros, como que te empareja el tono de piel. Ahora ya nada más te faltan como que las cerecitas al pastel, para estarle dando detalles, la ceja, la pestaña, la sombra. Hay quienes le ponen más cosas, pero yo no soy experta en maquillarme. Aparte que con las prisas trato de ponerme lo más poquito que se pueda, pero que sí se vea. ¿Qué otro punto a favor les puedo decir? Para que ustedes se animen a pedir sus perfumitos. Y confíen en lo que les está diciendo aquí su servidora, que está aquí enfrente. Bueno, Dozier tiene perfumes súper económicos al alcance, yo creo que de todos. Y les he estado dando los precios en dólares, y me han dicho, ¿por qué en dólares? Si yo soy mexicana y no los puedo pagar en dólar, no. Por ejemplo, hay perfumes de 50 dólares, y yo les digo 50 dólares, pero ustedes conviértanlos a pesos mexicanos. Puede ser perfumes desde 500 pesos, 700, 800, 1500, ahora sí hablando en peso mexicano. Y también en dólares puede variar en 50, 100, 150 dólares. Así que no se me espanten, Dozier no es nada más que tengamos dólares y vamos a pagar en dólar, no. En el enlace que les voy a dejar aquí abajito, ustedes entran, ven la gama de todos los aromas, las inspiraciones, por ejemplo, les he dicho, tiene de Dolce Gabbana. También Dozier nos está ofreciendo el que podamos hacer nuestro pedido, y si es que no nos llega a gustar, pues nos hacen el reembolso, o el cambio por algún otro perfume de nuestra elección. Acepta pagos con tarjeta de crédito, todo está al alcance de nuestra mano. Sin salir de casa, obviamente, mucho mejor, porque a veces tenemos el peligro de salir. No están testados, no hacen pruebas en animalitos, y pues bueno, ¿qué más podemos pedir? Es más, yo todavía no termino de arreglarme, pero voy a empezar a olerlos. Este es el Citrus Green Apple, algo de manzana. A este huele muy bien. A mí me gusta no tanto floral, entonces a las que más o menos se identifiquen, este está muy bien, y este no por eso deja de oler muy bonito, al contrario. Ahora sí, familia, ya quedamos de un ratito. Ya no me planché el cabello, porque no sé dónde guardé la plancha. La guardé muy bien, que no la encuentro. Así que bueno, ya siento que se ve un poco la diferencia nada más con el maquillaje, y el perfume de verdad que huele muy bonito. Pero entren a la página de Dossier, yo sé que no se van a arrepentir. Hagan su pedido. Hay aromas para todo tipo, mujer, hombre unisex, dulce, amaderado, para el hombre reservado. ¿Dónde vienes, oigo? Para el hombre sexy, serio, no sé, algo así. Cociné y me dio la flojera feo, 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 como no tienen idea. Así de que yo me quiero quedar ahí acostada. Prender la tele, pero me apuré a hacerles una miniatura para el video anterior. Porque yo les prometí, voy a estar un poco activa, no me quiero desaparecer. Aunque el día de hoy no tengo, pues, la gran cosa. Todo normal, nada fuera de mi rutina. Pero quería yo, estaba yo pensando más bien, pintar el lavadero. El mueble no, porque es que tengo que sacar todas mis chacharas, así que flojera. Hoy sí tengo mucha, mucha flojera. No quiero quitar toda la ropa y quitar, pues, las chacharitas que tengo aquí encima. Todo esto, no quería yo quitarlo. Y, pues, iba a llevar su tiempo. Estaban pesadas las cosas y les digo que yo andaba a las prisas. Entonces, yo creo que fue eso lo que me fastidié. Y en la parte del lavadero, miren, acompáñenme para que vean ustedes y me den su punto de vista porque lo quería yo pintar. Ese está más sencillo, siento yo. Y le podíamos dar su manita de gato para que no se vea así tan feo. Tengo el litro de pintura que les digo que me sobró. Sí vi sus comentarios donde me dicen que lo pinte, pero les digo que hoy sí amanecí bien flojota. Bueno, no, me dio la flojera ese rato porque en la mañana sí me levanté temprano. Y aquí es donde les digo que quiero pintar todo esto, miren. Esta, la base de fierro es la que quería yo pintar, pero observenla bien. Bien, pienso yo que si le pongo hasta pelos, hay aquí yo creo de los, como que le echaron pintura, miren. Este, pienso yo que si le pongo la pintura, como ya se está oxidando. Mira, nada más le muevo aquí tantito, ahí no me vaya a ayudar. Pienso yo que con la pintura, pues se puede llegar a botar. Entonces, mi trabajo estaría arruinado. Y mi esfuerzo también, no sé, díganme si es que creen que no se llegue a botar. Pero pues sí, todo esto se ve mal. O sea, yo lo veo todos los días que vengo para acá y no me gusta. Solamente que haga la prueba yo con tantito. Pero de este lado es donde está más oxidado. Yo creo que los antiguos inquilinos sí mojaban peor. Porque hay quienes lavamos y mojamos así. O sea, si no nos mojamos, sentimos que no estamos lavando. Y yo la verdad es que no llego a salpicar tanta agua, más que ahí de la llave. Porque ahí pongo un bote para llenarlo. Pero hay quienes sí lavan su ropita y pues todos salpicamos. Yo he llegado a ver, me han contado. Y justamente hace rato, pues pensando todo eso, este, analizando aquí, volteaba yo a ver todo mi alrededor como para darme una visión. Una visión del panorama. También quiero pintar todo ese tubo que está como de color crema. Y acá abajo como que cambió el color. No sé si prendieron algo y se ven las manchas. O sea, ya pintarlo todo de un solo tono. Esta pared también la quería yo pintar. Porque se ve manchada. Ahí se ven las manchas. Y eso sería para renovar aquí el área del lavado con unas repisas. Ay, ahora sí el perrito. ¿Qué le hacen al perrito? Quería yo poner repisas, pero no sé por dónde baja la instalación esta. La de la luz. Aquí yo quería unas repisas. Ahí. En esta otra pared siento yo que pueden ir a algunas otras repisas. Para unas plantitas. Ya saben que las plantas como que le dan vida a los espacios. Entonces yo quería unas repisas. O poner un clavito, pero de aquel lado no sé qué pasará. Que aquí se ven hoyos, miren. Como chipotes. No sé qué hicieron. Aquí otro. Aquí otro. Ahí en esa orilla también se ve. Más que nada pintar. Porque sí, miren. Se llega a ver todas las manchas. Hoy sí, amigo. Le digo, no sé qué me pasó. Ya desde hace como una hora. No, como dos horas tengo. Que no sé qué me pasó. Y pues también me puse la música. De hecho, para animarme un poquito. Solo que pensé que la casa estaba sola. Yo pensé que no había nadie. Pues es que no se escucha nadie. Y puse la música. Todo volumen. Porque si hay algo que a mí me motiva es la música. Pero cuando alguna me gusta, le subo. Le subo para que toda la cuadra se entere. Y pues creo que... A ver si no molesté a alguien de allá. Les digo, es que no se escucha. Y no, nadie sale. Y yo no me doy cuenta. Nada más de los perritos esos sí se escuchan. Pero yo dije, no hay nadie. Después se van a estar quejando. Como yo luego cuando me quejaba de lo avecina. Que le subía todo volumen a su música. Y yo, santo por Dios. Familia, y como pueden ver, esta mañana amanecimos sin luz. Si ayer estuvo aburrido, pues ya se imaginarán el día de hoy. No sé qué voy a estar haciendo. Tengo que pensar pues lo de la comida. Ya no puedo moler. Eso sí, esta mañanita pues me abrí las ventanas. Para que entre un poco de la luz natural. Porque en este espacio se ve un poco más oscuro la cocina. Pero ni modos, tengo que abrir todo para empezar a hacer mi quehacer, mi limpieza. Y poquito a poquito pues vayamos viendo que va amaneciendo. ¡Vamos! 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 Mis hijos también ya comenzaron con la tarea. Pero les digo de este espacio, de este lado, porque en la cocina pues no se ve. Está un poco más oscuro. Lo bueno es que aunque sea poquita luz, el internet pues sí nos está funcionando. Y yo ya me voy a empezar a alistar porque voy a ir con mi hermana a plancharme el cabello allá con ella. Ella sí tiene luz. No sé qué pasó este día que nosotros pues no tenemos todo el edificio. Todo mi vecindario del edificio, nuestros departamentos no tenemos. Así que me fui tantito para allá. Pero aproveché para chismorrear. Ya vieron cómo manoteo. Ya me descubrieron cómo me gusta el wiri wiri. Familia, ya llegamos y mero estaba yo pensando. Dije, ay, ojalá y que ya haya llegado la luz. Y pues miren, sí, ya llegó. Ahora sí, se le va a hacer el baño del diario a los chamacos. Familia, aquí ya pasó un buen derrato y ahora sí les voy a dar un adelanto. ¿Qué es lo que tengo en esta caja larga? Está bien pesada y pues bueno, yo no les quería platicar de esta nueva idea, de este nuevo comienzo que yo quiero tener. Hasta que dije, hasta que sea un hecho. Pero bueno, estoy ansiosa y sé que con todos sus buenos consejos también me voy a animar mucho más. Así que vamos a empezar a mostrarles qué es lo que tengo en esa cajota. ¡Uy, qué emoción! 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 Familia, ahora sí, lo único que no sabemos es la parte de arriba. miren si ustedes la ven está como que como que le falta que se estire al 100% pero no podemos ya le busqué y pues la verdad es que yo no sé utilizar estas carpas y en el vídeo que acabo de ver pues más o menos más al ratito voy a ir con mi hermano que venga y me explique a ver si él nos puede enseñar bien a armarla pero miren es una carpa que se hace pues alta al tamaño que nosotros queramos le puse en el primer hoyito a no en el segundo porque tiene tres niveles 1 2 y tiene otro más y bueno es una carpita también pequeña para lo que tengo pensado díganme ustedes este es el comienzo de un gran paso como de que no así que estoy emocionada por ella me enseñaron los colores tamales tamales si todavía abre más deja que pase el tamalero ahora sí mi gente ya se fue el tamalero podemos seguir con lo de la carpa como les comento ya un ratito que me expliquen bien y va a quedar bien estiradita tal cual bonita como debe de ser pero ya se las quería yo mostrar ahorita la voy a volver a guardar en su cajita los chiquillos como les encantan las cajas meijos meijos y 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 Bueno familia hasta aquí vamos a dejar el videito Es todo por el día de hoy Ya saben que si les ha gustado y si han llegado hasta el final Muchísimas gracias No olviden suscribirse si son nuevos Y los que ya me acompañan Regálenme su like, un comentario que los estoy leyendo Y nos vemos hasta la próxima Bye Chau